Voy a generar un documento nuevo Aquí estás abriendo el programa directamente Exactamente Voy a darle aquí las medidas Por ejemplo, 800x600 Es el tamaño de una pantalla normal Pongo OK Y lo primero que voy a traer es un vector Un vector es un gráfico que permite Edición a través de fórmulas matemáticas Por ejemplo, vamos a ir a import Y voy a traer un encabezado Que va a ser el encabezado de mi página Por ejemplo, voy a ponerlo aquí Muy bien Este sería algo así como el título, ¿no? En la parte de arriba de la pantalla Digo que es vectorial Porque vamos a hacer un zoom Voy a agrandar un poco esto Y vamos a Agarrar los objetos y vamos a editarlos Por ejemplo, puedo escribir una punta Estas son fórmulas matemáticas Que hacen que yo pueda deformar mis objetos OK, perfecto ¿Y de qué manera puedo trabajar yo con imágenes En formato BMP, por ejemplo? Mirá, acá vamos a traer una imagen BMP Y vamos a hacer un doble clic Y vamos a editarlo de forma que se editan casi todos los BMPs Tenemos exactamente las mismas herramientas Voy a cortar aquí arriba un pedazo Voy a cortar acá abajo otro pedazo Listo, esta es la edición que quise hacer Y ahora puedo ponerlo acá Junto a mi banner Y lo que quiero aplicarle también es un efecto vivo Lo que me permite, por ejemplo, agregarle una sombra O sea, en la misma pantalla del programa Yo puedo trabajar, insertarlo allí y ya queda listo Sí, sí, sin ningún problema Bien, perfecto Y en este caso le vas a poner una sombra Una sombra Sí, ahí ves la sombra alrededor del GIF Bueno, y esto puedo moverlo todavía y mantiene su sombra Todo desde esa barra de herramientas que se abre allí Yo que podría hacerla más liviana la imagen, por ejemplo Sí, más liviana Podrías optimizarla Podrías hacer todo lo que necesitas para que sea óptima la gráfica para la vida Perfecto, Federico Y no saben todo lo que nos queda por aprender acerca de Fireworks Un montón de herramientas para hacer nuestras páginas más atractivas, sorprendentes y profesionales